Continuamos informando al instante, vean lo que ocurrió la noche de ayer, lamentable, un motorista fue atropellado y murió. Esto fue en el kilómetro 37.5, ruta interamericana, reportan los bomberos municipales departamentales. La víctima mortal fue identificada como Víctor Raúl Totel Sec, de 40 años de edad. Él conducía la motocicleta cuando desafortunadamente fue arrollado por el conductor de un vehículo que continuó la marcha. Al llegar, los bomberos determinaron que la persona había fallecido, ya que presentaba trauma de cráneo y trauma en diferentes partes del cuerpo. Vean ustedes el estado de cómo quedó la motocicleta luego de ser arrollado por el conductor de este vehículo. Al lugar acudió el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, quienes iniciaron con la investigación. Esto para tratar de dar con el responsable de este nuevo hecho de tránsito que es protagonizado por el conductor de una motocicleta. Gracias por ver el video.